Yo creo que se establecen diferencias y se dice, no, y se compraron una casa. Bueno, se compraron una casa a base de no viajar, por ejemplo. Quiero decir que en aquella época la gente se metía en una hipoteca y viajaba o no viajaba al extranjero. Y ahora los jóvenes, oye, el que más y el que menos, se ha recorrido gran parte de Europa, cosa que no sucedía antes. Es decir, en el fondo hay que tomar opciones. El joven de ahora tiene unas opciones perfectamente lícitas y que yo puedo concordar con ellos, que es vivir la vida, conocer, salir, moverse. Y en otra época, pues había, oye, nuestros padres compraron la casa, no salían a los bares, no salían a tal, se sacrificaban. Sí, pero antes es verdad que con respecto a la vivienda, ya que lo nombras, Elisa, antes no se endeudaban a 40 años. Ahora la mayoría de quienes se compraron una casa se endeudan a 40 años. Bueno, no sé, habría de todo, porque hipotecas a 30 años también había. Pero quiero decir que el caso, y eso que pregunten a sus abuelos los jóvenes, es decir, cuántos estuvieron años sin salir a tomarse una cerveza porque estaban invirtiendo en la casa o en los estudios de sus hijos. Quiero decir, que al final es un tema también de opciones. ¿Qué tal? Bueno, ya esté.